Es un juicio que, como ha dicho, es un juicio civil que se ha desarrollado en los Estados Unidos por una ley que protege a las víctimas de tortura y ejecuciones extrajudiciales. En el marco de esta ley, bueno, lo que se reclama es la reparación por hechos, digamos, de ejecuciones extrajudiciales en otros países que no sean Estados Unidos. Y bueno, es una ley que justamente lo que hace es, bueno, tratar de impedir que las personas que cometen graves delitos fuera de Estados Unidos se refugien en él y no tengan ninguna consecuencia, ¿no? En este marco, cuatro familias de las víctimas de la masacre de Trelew presentaron la demanda acompañada con un equipo legal de Estados Unidos, entre ellos una organización de la sociedad civil. Y bueno, el CELF, junto con el abogado Eduardo Hualpa, de allá de Chubut también, estamos acompañando y colaborando con todo lo que se pueda en ese proceso, ¿no? No es una querella porque no es una causa penal, pero sí, digamos, el CELF y Eduardo Hualpa ya acompañamos a las y los familiares de las víctimas de la masacre en el juicio que se hizo en la Argentina y en esta ocasión algunas de ellas están presentando esta demanda en los Estados Unidos para que por primera vez se lo siente a Bravo frente a un tribunal para que rinda cuentas sobre lo sucedido el día de la masacre. Lo que se va a intentar demostrar es justamente la intervención de Bravo en los hechos de la masacre de Trelew para que de ahí derive su responsabilidad, ¿no? Y que tenga que de alguna forma reparar la familia de las víctimas. Entonces, por supuesto, se va a producir prueba, testimonial, documental, sobre eso tiene más detalle el equipo legal de allá y tampoco podemos adelantar mucho porque prontamente va a ser el juicio y toda esta cuestión de prueba se va a debatir ante un jurado en los Estados Unidos, en la corte del Distrito Sur de Florida. Estamos colaborando con todo lo que se pueda, pero el equipo legal allá tiene todas las precisiones sobre cómo es el proceso. Entendemos que serían las resultas, digamos, del proceso, ¿no? De que se pueda comprobar justamente todos estos daños, ¿no? Y las consecuencias al día de hoy que tienen estos hechos. ¿Cuáles son las familias? Son las familias de Camps, Bonet, Capello y Santucho. La idea justamente, como decía, es que por primera vez pueda rendir cuentas al menos de algún tribunal sobre los hechos de la masacre. Esperamos que durante el juicio se pueda demostrar esa intervención.